Oh María Santísima, vos sois nuestra Madre, y qué Madre, qué sublime e incomparable Madre, Madre toda de bondad, toda rebosante de misericordia. Señora, en medio de las tinieblas del siglo XXI, vos sois la estrella que nos guiará para el cielo. Yo os seguiré de tal manera que aunque todo parezca desmentir vuestra voz, yo nunca me dejaré abatir, porque yo os vi, y hasta el cielo no querré otra cosa, porque vuestra luz brilló para mí. Sí, vos venceréis, y con una fe luminosa e inquebrantable, tendremos grabada en el fondo de nuestras almas, aquella voz que nos dice, por fin mi inmaculado corazón triunfará. ¡Gracias! 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 Gracias.